Buenas tardes, en la noche, más o menos 10 y media de la noche, personalmente. Bueno, el operador de turno, que en el área de atención, recepcionó un llamado del vecino diciendo que el Marquín Cerro del Airo estaba revisando luces raras en el cielo. El operador me avisa, bueno, se lo empieza a inspeccionar con la cámara de seguridad que tenemos un Marquín Cerro del Airo justo, es el cielo. Y ahí es cuando empezamos a dar luces raras, que estaban de quipa, cambiadas de color, después de un tiempo, después de los dos minutos, eso fue más o menos 11 y 40. Y 41, más o menos, un minuto después, tenemos que llamar de otro de cima, en la misma zona. También diciendo lo mismo, ahí es cuando nos enfocamos más en esas zonas, ya empezamos a la relación, nos enfocamos a dedicar únicamente a esa zona. En el cielo, y estaba esta luz rara. En los 22 años, eso es lo que trabajas a hacer. Y dos años y menos. Acá habita algún tipo de luz de lletita, no me va a decir que no. Pero por lo tanto, es una luz bastante rara, que va cambiando de color, de color, de violeta y azul. Ustedes se mantienen suspendidas. Y en un momento, se mueven. Por lo tanto, la luz está suspendida en la luz. A mí se ve también la cámara, para distanciar el suelo, aproximada. Y más o menos, la cámara está suspendida a 14 metros de altura. Cuando tuve que enfocar, tuve que levantarla aproximadamente 30 grados para arriba. Así que estará, no sé, si el metro de altura es fácil. Seguramente, ¿a qué distancia? No solo, no solo, sino de la cámara. Más o menos, por el zoom que ubique, cuando estaba utilizando el sistema, son 250, 300 metros. Lo relacionaste, ¿no? El primero es para el zoom de aparato. Y después, ese mismo es el sistema que nos quedaba en ver, cada vez que era. Para buscar una explicación lógica. A mí te va para hacer el turno de noche. No lo podés confundir ni con un avión, ni con un helicóptero, ni con fuerzas artificiales, ni con uno. No, yo tengo un sistema que trabajaba en la radio nocturna. Y luego, yo le quería aplicar un compañero que también estaba en la visión de la misma. Y ya sabía, no sabía que todos tienen luces que se preparaban en brazas. Y, concretamente, fue un movimiento. Si en un momento se supone, se te da cuenta cuando el zoom de aparato. Pero se llamaba a otro vecino diciendo que hay otra luz, que es que está en movimiento y se está acercando a la otra luz. Vuelo a enfocar la columna luz y hay otra luz que se está acercando. Que ahora, cuando el momento del zoom, ¿ven? Cuando el momento del zoom, ahora se va a dar la otra luz que me pasa por aquí. Igualmente, también, el movimiento y el transformamiento de las cuentas rojas. No hay forma de escuchar con el que ustedes puedan manipular aquí los vehículos, no hay nada. Esto es la imagen que ustedes observan desde la cámara de ese vecindario, ¿verdad? No hay manera de manipular estas imágenes y no pueden poder hablar. Estamos asignando todo lo que es relación al distrito. No hay manera de manipular la imagen ilegalmente, ni de alguna manera de manipular las imágenes. Gracias.